hola chicas hoy les traigo un vídeo que es muy diferente a los que normalmente hago es un unboxing del último álbum de EXO es el álbum EXACT y decidí compartirlo con ustedes ya que no he subido ningún vídeo últimamente y eso es porque no tengo mi cámara por el momento se malogró y este vídeo lo estoy grabando con mi celular así que espero se vea bien aquí está mi cúter para poder cortar el paquete y bueno vamos a comenzar con el unboxing ahora vamos a abrir el paquete que me muero de miedo porque me da cosas de que rompa el CD ay no, no, que hice, si está bien esto está muy duro por qué, por qué a mí ahí están perdí las dos versiones crinas de la versión Lucky One y la versión Monster no puedo creer ni me vinieron estas cosas de regalo wow, cuántos cards vienen aquí oh, por dios qué bonito esto me vino de regalo lo compré en la tienda Hems App Store es una tienda de Lima, bueno, peruana mejor dicho ay, bueno a ver, esto debe ser la versión Lucky One por la cara de Changer oh, Dios mío esto se va de frente a mi billetera y a mi pared oh, por dios qué cosas tan bonitas no pensé que iban a regalar bueno, pensé que iban a llegar unos stickers porque normalmente regalan eso y bueno, comenzamos con el unboxing bueno, primero voy a abrir el Lucky One que de hecho es la versión que más me gusta sé que a muchas les gusta Monster pero a mí me gusta de hecho Lucky One bueno, acá tiene el nombre del álbum bueno, también X-Sack y así podemos abrirlo bien porque yo guardo mis CDs en la propia bolsita en la que viene pero esta va a ser muy difícil creo traje las tijeras vean qué práctica siempre abrir la bolsita y así te sale completa y la puedes volver a guardar ok ah, este es el álbum de hecho se abre así cómo se abre esto ay ay no ok, es la primera vez que hago un unboxing no me critiquen no me critiquen bueno, el álbum es así y el tracklist está en esta parte de las canciones la versión coreana en la versión coreana los CDs son blancos y tengo entendido que en la versión china son negros si no me equivoco me gusta, me gusta el diseño es simple pero bonito no, el logo de Lucky One wow, las hojas son como las de un libro exactamente igual tabla de contenidos esto parece una tesis no ahí entra las canciones oh my god no puedo con mi vida y bueno el photobook estas son las esto es la entrevista de cada miembro imagínate sinceramente a mí me encantan este tipo de fotos de Lucky One sé que a algunos a algunas no les gustó porque tenían cara de drogos pero a mí me encantaron de hecho me encantan estas fotos de acá yo me gusta ¿dónde está Chen? dekyo yo no sé cómo puedo permitir que le quiten su delineador o sea oh por dios un destrecar me sale muy lindo ley en serio la calidad del álbum está muy bonito me gusta no me gusta el look de Chayoe no me emociona mucho esta foto me gusta por favor que me toque Chen por favor que me toque Chen pero como tengo tanta mala suerte estoy segura que no es él oh no ese hook oh my god ese hook no se se enfoca bien ay enfócate oh qué cosa más bonita está bien no es Chen pero ese hook y me encanta esta este card está súper bonito espero que la versión monster me toque me toque Chen bueno publicidad de la SM X Chayoe uh 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 y más entrevistas díganme si no sale demasiado bonito no hay otra palabra para escribir lo bonito que sale oh my god lo siento pero si ustedes ven mis videos ya deben saber que mi bias es Chen ay lo puedo ¿por qué? ya ay ay oh my god ay qué guapo que está pueden verlo ay es que es precioso no sé cómo las coreanas pueden considerar que él no es guapo pero a mí es el más guapo ok uh Kai y Kai y Kai como les digo la versión Lucky One de hecho me encantó wow qué guapo me gusta los créditos y eso es todo mi card de esta vez fue Sehun yo quería Chen ok me calmo y bueno esto acá es plateado y vamos a oh este está más flejo y qué bonito esto es el truck list exo ok otra vez el CD y lol el logo de Monster Kai son yo 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 leí ay oh my god quién será ay no no sé no quiero dar la vuelta no sé hay que ser chen pero no 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 que ansa ok no me tocó Chen yo voy a decir que el de ahí sale demasiado guapo que en este foro book de monstros creo que es el que más guapo sale suho suho también sale guapo se que en la casa de su pose tan diva me encanta la línea de sus pómulos y estamos perfecta en serio que esto me es acordar a mi tesis figura tal y tal si alguien tiene a chen por favor de perú me lo quiere cambiar tengo aquí un solo pequeño este instrumento Muy guapo A dos créditos Y se acabó En la versión Monster me tocó Kyunso y en la versión Lucky One me tocó Sahum Pues sí, estoy feliz Me tocó Sahum Kyunso De hecho quería Chen, chicas en serio, si alguien de Perú Le tocó Chen y no lo quiere Y quiere a Kyunso o a Sahum Me avisa Quiero Chen Pero Está bien, wow Me vinieron un montón de regalos De cards de regalos Está bien, o sea Diré que me tocó Chen Que lo siento Bueno, vinieron un montón de cards No sabía que iban a venir tantas cards de regalos Pensé que me iban a tocar He visto otros unboxings Y pensé que solamente te regalaban Unos stickers Una plancha de stickers Y eso es todo Ahora voy a abrir mi Este, póster Oh wow, se golpeó Una bolsita Y ahí están los posters No sé, cuántos hay Yo pedí No sé Son dos Imagino Qué miedo De hecho Los posters Los voy a sortear Eso era la estropeza que les tenía No sé cuál todavía Que si no mal recuerdo ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo no pedí Bueno, era malas Al fin Esperen, ¿cuántos posters me ha traído esto? Un Dos Cuatro posters Tengo Cuatro posters Wow Pensé que solo iban a llegar dos Pero he llegado cuatro posters Una versión Lucky One La versión Monster Y la versión random Que toca La versión blanca De los logos Porque no se va a poder ver Todos esos posters Pero sí Wow El poster es gigante De hecho Como dicen muchas Exoel Este es el peor diseño Que ha podido crear Ese En serio He visto muchos DIYs De De estos posters Y quiero hacerlo Pero no sé Siento que me voy a arrepentir Porque Digamos que los posters Nos regalan No tanto Pero bueno No sé qué poster es el de acá Ah El de acá es el Lucky One Siento Siento chicas Siento Todo está al revés Pero Sí No es un diseño muy bonito Pero Pero creo que Queda bien en la pared Sinceramente Bueno En mi pared Y tengo Dos posters más Con los logos Bueno Voy a sortear Los posters Quería sortear un álbum Para serles sinceras Pero como no he estado Siendo constante En los videos No he subido De suscriptores Por lo que yo quería Regalarles el álbum Cuando tenga 10.000 suscriptores Ahora vamos En los 3.000 y tantos Si no me equivoco Pero igual De todas maneras Voy a hacer el giveaway De los posters Cuando lleguemos A los 5.000 Y este Ha sido una sorpresa Que me toque 4 posters Me debieron tocar 2 Nada más Y también No sabía que me iban a regalar Tantos cards De los chicos Oh Esto se ve muy bonito En serio Y la calidad Es la de un card Como la de acá O sea Es Casi igual Genial O sea Creo que también Podría regalarlo Bueno Ponganme en los comentarios Este Que versión De poster Quieren que regale No sé Cuál De todas De hecho Uno tiene que quedar Conmigo Porque Mi parete Está muy vacía Y este Sí De hecho Los voy a regalar No se preocupen Los voy a regalar Porque me tenían que tocar 2 posters Y me han tocado 4 posters Y me han regalado Un montón de cards Obviamente No son originales Chicas No Pero Pero vamos Que están muy bonitos Estos de acá De decir Los Otros Los que vieron En mi CD ¿Dónde están? Ya confundí Ok Pero estoy muy contenta De hecho Mi pedido Lo hice en la tienda Hams App Store De Lima Tienen una tienda física En el centro comercial Arenales Y pueden ir ahí A preguntar O pueden Preguntarles En su Facebook Voy a dejar El link De la tienda En la cajita De información Y bueno Eso ha sido todo Espero les haya gustado El video Y no se olviden De seguirme En mis redes sociales Y compartir el video Y darle like Si les gustó Bye Bye